Ahí está. Qué gracia. Bueno, ahí está. Gracias, Montemont. Bueno, se solucionó el problema. Se solucionó la batalla. Mona, mira, este es de Noche de Joe. De Noche de Joe. Sí, es de Diablo. ¿Acaso se sienta bien con Gavilás? Sí, sí. Ahí está. ¿Y acaso no están bien ahora con este comité? Sí, señor. ¿Cómo están? Hola. Vengo buscando al preso. ¿Eh? ¿Ella es? Sí, ella es. ¿Ella es? Sí, supuestamente me invitó, me excitó, me insisto. ¿Qué te insisto? ¿Eh? ¡Sexisto! ¿Y no te hizo nada? Me invitó. ¡Ah! Mío, mío. ¿Pero quién te invitó? A un casting. Ah, sí. Ah, genial entonces. ¿Qué tipo de casting? ¿Qué tipo de casting? Casting Sabana. ¿De dónde? ¿Quién es? Casting Sabana. No sé si es un sabana o... Pero ya hiciste el casting. Todavía no. ¿Todavía no? Sí. Por eso es no buscarle. Ahí está Casting Sabana. Ahí, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Esta señorita está buscando el preso. ¿Por qué viajó con el comisario? Viajó, viajó. El preso no está. ¿Y cómo hacemos en ese caso entonces? Porque yo no quiero perder mi viaje. No sé. Yo vine con mi vaca. No sé si tú quieres. 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 Pero más viva que tú ya puse o la casting. No. Ahí está. Casting Sabana. Ahí está. Ahí está el hija que quiere ya cornear. ¿Por qué? ¿Por qué no le llevas a la huerta? No, 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 no. No, no. 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 Para que. Vamos a sacarle la leche. Vamos a sacarle la leche. Ahí está. ¡Menfirah, yo que soy hombre! ¡Hola! Te lo creíste. Este es el broma de Villenzo. No me la reconociste. A mí le salió mejor y a vos te salió más inútil. Estoy tratando de aprender con ese amigo. Vos también sí bailar, saliste campeón de infeliz. ¿Y vos? Ella no es la famosa artista. ¿Ella es? ¿Vos se fue a lo portugués? Más o menos. Comisario, ella no es representada. Vamos a hacer porfolios, desfiles y canta también. Pero, aparte que canta, encanta también. Esos huequitos que tiene en la mejilla. Mi nuevo artista, señores, ahí está. Sonrisado un poco mi hija. Ya sale parrilla, ya sale parrilla. Eso, ¿qué tratamiento de conducto hoy estamos? Vamos a mandar a hacer todo eso. Claro, claro, claro. Ella es la que canta, Gina, hace amores pa, pa, pa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vos se es! 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 ¡Gene es! ¡Gene es! ¡Pero ve, 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 expreso! ¡Ella puta me la tiras en día! ¡Ay, ya puta! ¡Es que le dan una demostración, Gene es! ¡Obviamente, claro que sí! ¡Como no, como no, como no! ¡Como no, como no! ¡Pero me vas a acompañar a bailar! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Chiczal! 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 ¡Gene es! ¡Gene es! ¡Gene es! ¡Oh! 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 ¡Oh!